Miguel de Unamuno, dolor común. Cállate, corazón, son tus pesares. De los que no deben decirse, deja. Se pudran en tu seno, si te aqueja. Un dolor de ti solo no acíbares. A los demás la paz de sus hogares. Con importuno grito. Esa tu queja. Siendo egoísta como es, refleja. Tu vanidad no más. Nunca se pares. Tu dolor del común dolor humano. Busca el íntimo aquel en que radica. La hermandad que te liga con tu hermano. El que agranda la mente y no la achica. Solitario y carnal es siempre vano. Solo el dolor común nos santifica.